Si venís acá buscando más de la estrategia PCR, llegaste al lugar indicado. La semana pasada subí un video explicando uno de los setups de la estrategia PCR, que es el pullback. Y lo expliqué en el mercado real, en el broker Vinola, que funciona muy bien. Te voy a dejar ese video aquí en la descripción o primer comentario. Y me quedaron pendientes dos patrones importantes de la estrategia PCR, que es el patrón de reversión y de continuidad. Pero estos patrones vamos a hacer algo diferente. Primero los voy a operar en OTC. Que no es donde generalmente lo opera Rolando, el creador de la estrategia. Y segundo lo voy a operar en Quotex, que es uno de los brokers que uso y recomiendo, porque es donde mejor funciona el mercado OTC, comprobado por mí mismo. Te voy a dejar el enlace de estos brokers que utilizo, tanto Quotex para OTC, que es mi favorito, como todos los demás aquí en la descripción o primer comentario. Y otra cosa que voy a hacer, voy a operar el patrón de reversión en este video. Solo el patrón de reversión, porque es un patrón muy complicado. Lo voy a operar, pero a mi manera. Ok. Rolando explica la estrategia PCR completa en su canal, en todos estos videos, con la versión 2024, con ejemplos, con cada uno de los setups. Todo aquí está perfectamente explicado. Eres un gran maestro y si quieren lo pueden ver aquí, la estrategia original. Pero yo, lo que voy a hacer, voy a operar la reversión a mi manera, a la manera de Pedro López. Porque yo, de la forma que lo explica Rolando, no es porque la estrategia sea mala, porque la estrategia es buenísima. A mí, por mi forma de tradear, por mi ansiedad y por la forma, todos somos diferentes a la hora de enfrentarnos al mercado, me funciona mejor de otra manera. Entonces, yo les voy a mostrar aquí mi versión, que es una mezcla de la estrategia PCR y de la estrategia de velas de rechazo. Así que quedate hasta el final del video, porque lo que vas a ver acá, seguramente te va a gustar y mucho. En primer lugar, lo único que le voy a robar a la estrategia PCR para la reversión, son las zonas fuertes. ¿Por qué? Porque la estrategia PCR dice que la reversión, lo que sería la R, se opera en zonas fuertes. Ya sea de resistencia o ya sea de soporte. ¿Y cuáles son las zonas fuertes? Pues las zonas fuertes son aquellas, por ejemplo, en el caso de resistencia, que tenemos un toque, dos toques, y al tercero es donde nosotros vamos a buscar nuestra entrada. Eso serían las zonas fuertes de resistencia. Y la zona fuerte de soporte, obviamente, si acá tenemos, por ejemplo, si acá hubiésemos tenido un toque, dos toques, al tercero, acá podemos operar en este soporte hacia arriba. En esta resistencia operaríamos hacia abajo y en el soporte operaríamos hacia arriba. Pero lo importante es que tiene que ser una zona fuerte. Y una zona fuerte estaba delimitada por dos toques. Para mí, y como yo la uso, solo busco zonas que tengan dos toques, no más que eso, porque yo opero sí o sí en el tercer toque ya lo van a ver. Entonces, primero tenía que ser zona fuerte. Voy a mostrarles cuál es el tipo de zona que yo busco y esto es lo que le robo a la estrategia PCR. Lo que le voy a mostrar yo ahora es una operación que ya realicé. Por lo tanto, van a ver cuando vean la operación un saldo menor a este, porque ya esta operación fue realizada, la hice en el pasado, la he grabado. Y van a ver que, bueno, es todas estas operaciones que acabo de ganar y este saldo me ha quedado. Pero ahora van a ver la operación. Así que esto ya, bueno, yo estoy mostrando algo que ya hice hace unos minutos atrás. Ok, atentos porque van a ver lo interesante que es. Bueno, lo primero que yo busco son zonas que tengan dos toques. Como por ejemplo esta, que tiene un toque acá y un toque acá. Dos toques. Eso para mí es sumamente importante. No más de dos. Ok. El precio se rechaza una vez, se rechaza dos veces. Bien. Puedo ponerlo en el cuerpo, en las mechas, no importa, aproximadamente. Ahí tengo dos. Y ver que a la izquierda no tengo ningún impedimento. Esta es la zona que tengo aquí a la izquierda. Entonces no tengo nada, no tengo ningún impedimento arriba, ninguna zona objetivo que me pueda entorpear. Entonces yo tengo esa zona por ahí. Y luego también tengo una zona por aquí abajo. Bien. Que es esta que está aquí. Fíjense. Una zona muy sutil, pero es una zona que vino el precio, se sostuvo ahí. Bien. Bajó con esta vela roja, se sostuvo, fue de nuevo, bajó. Y volvió a ser rechazado. Tiene dos toques. Bien. Aquí. Podemos hacer así, en la cola de esta vela, o en los cuerpos. A ver. Esto es una zona. Ok. Entonces también tenemos dos toques aquí. Un toque aquí, y otro toque aquí. Un rebote aquí, otro rebote aquí. Ambos son rebotes importantes porque el precio se fue por arriba. Rebotó y salió disparado. Rebotó y salió disparado. Entonces, eso es lo que yo me fijo básicamente de zonas fuertes. Con más de un toque. O sea, y no más de dos toques. Porque yo voy a operar el tercero. Un toque, dos toques. Un toque, dos toques. Entonces, si viene por esta zona. O viene por esta zona. Pues yo voy a ver lo que voy a hacer ahí. Y ya les voy a mostrar. Y les va a quedar claro como opero. Ya había estado haciendo algunas operaciones que no las he grabado. Por eso subí un poco la cuenta. Pero bueno, ahora justo encontré una que les podía explicar que era bien clara. Y con esta les puedo explicar bien como es la forma que yo veo, digamos, el patrón de reversión. Bueno, esto es lo primero que yo veo. Que la vela cuando llega a mi zona fuerte me presente un rechazo. Esa es la primer parte de mi estrategia. Entonces, yo veo que ya me dio un rechazo bastante grande. Entonces, toda esta área de rechazo para mí es una zona de disparo. Espero que esta vela se vaya y se meta en el rechazo. Es una mezcla entre la estrategia de velas de rechazo y la estrategia PCR. A la PCR le tomo las zonas y a las velas de rechazo el disparo. Pero esta vela, como ven, no se me ha metido en el rechazo. Como el precio no avanzó, le vamos a trazar con un rectángulo al rechazo porque es toda mi área de disparo. Ahí. Ya se metió. Podemos hacer nuestro primer disparo a la baja. Vamos a hacer el primero. Digamos que todo eso es mi área de disparo. Vamos de nuevo. Toda el área de rechazo de la vela esta es un área de disparo. Pueden operarla en el primer reloj, como lo hago yo aquí, en esta vela. O incluso podrían irse al segundo reloj para meter más operaciones. Pero en el área de rechazo de la vela. Siempre el área de rechazo de la vela. Fíjense que ahí estoy metiendo todas operaciones en el área de rechazo de la vela. Toda esta cola que hubo aquí, que rechazó cuando llegó a ese nivel. Vamos a meter todas estas operaciones. Algunas se ganarán, otras se perderán. Es una forma de operar agresiva, pero todo este rechazo que la vela tuvo... Vamos a meter algunos más. Ok. Ahí. Ahí se pierden algunos. Metí algunas operaciones arriba del todo. Pero todo el rechazo de la vela es un área de disparo para mí. Vamos a ver cómo terminan todas estas operaciones. Fíjense que lo que yo espero, básicamente, es que el precio se vaya contra la zona fuerte. Tenga un rechazo. Y toda esa cola, todo ese rechazo, es una zona de disparo para mí. Lo puedo hacer en el primer reloj o en el segundo reloj para darle tiempo a que se desarrolle la operación. Generalmente, si el rechazo es muy grande, como sé que por ahí tengo que meter más operaciones, podría llegar a darle más tiempo, como le voy a dar acá. Bien, que le he dado casi dos minutos de expiración. Bueno, vamos a ver cómo termina todo. Todavía le falta casi un minuto para terminar. Pero fíjense que toda el área de rechazo de la vela, que es desde que golpeó contra el nivel hasta que cayó, es mi área de disparo cuando viene esta vela. Viene a intentar rellenarla. Ahí creo que vamos a tener... Generalmente, las operaciones, cuando el precio vuelve al rechazo, es un área bastante sensible. Porque fíjense que cuando fue a tocarlo, dejó toda esa cola. Entonces, cuando el precio vuelve hacia ahí, sabemos que ahí hay vendedores. ¿Ok? Vamos a ver que se termine la operación. Quedan 17 segundos. Hasta ahora va bien. Se han metido bastantes operaciones. Se han perdido algunas. Creo que se perdieron... Tres operaciones, creo que se perdieron. Tres se perdieron. Pero bueno, está por terminar aquí. Y aquí creo que terminan todas. Y creo que se ha ganado algo. Vamos a ver cómo subimos en el... En el top. Aquí. 959. Figuro con... Una bandera de Colombia. No porque me haya mudado de país, sino porque estoy operando con VPN. Entonces, me está detectando como que estoy en Colombia. Bueno, y como habrás visto, se ganaron todas esas operaciones. Se perdieron algunas, ahí abajo. Pero se ganaron unas cuantas. Y fíjate el saldo como ha subido. Yo lo que busco es una zona fuerte. Primero, como es esta zona. Esto sabíamos que es una zona fuerte. Aquí tenemos la zona fuerte. De dos toques. Un toque, dos toques. Bien. Eso es lo de... La zona fuerte de la estrategia especial. Luego, el precio vuelve en un tercer toque. Acá, con esta vela roja. Y fíjense el rechazo que tiene esta vela roja. Todo el rechazo de esta vela roja. Es para mí, un área de disparo. Ok. Si hubiese vuelto la vela siguiente. Hubiese vuelto, ya hubiese empezado a disparar de ahí. Pero se fue para abajo directamente. Y volvió con esta vela verde. Yo, como ustedes vieron, yo disparé en todo el trayecto de este rechazo. De esta vela roja que fue contra la zona fuerte en un tercer toque. Y tuvo un rechazo grande. Y ahí, he disparado con ráfagas. En forma agresiva. Esto ustedes lo pueden hacer más liviano. Pero, en forma agresiva. Y ustedes vieron cómo es de reactiva esa zona. Porque ya había demostrado ser reactiva. Esto es una mezcla entre la estrategia PCR y la estrategia de velas de rechazo. Pero la idea, básicamente, es que si yo tengo una zona que fue tocada, para el caso de entradas en resistencia hacia abajo, al revés sería para entradas en soporte hacia arriba. Si yo tengo una zona que fue tocada una vez, dos veces, y viene una tercera vez, y una vela verde, o una vela de cualquier color, viene hasta aquí. ¿Bien? Llega hasta aquí. Una vela. Y en el tercer toque, en lugar de llegar y completar, en lugar de llegar y completar, yo no me fijo que me complete. En lugar de llegar y completar, la vela me hace esto. Sube, sube. Y es rechazada, digamos, ahí, me deja una cola, como pasó aquí, en esta vela. Entonces, en las velas siguientes, yo voy a disparar en el primer reloj, o en el segundo reloj, dependiendo de la dimensión del rechazo. Es el primero o segundo. No sabemos cuál es mejor o peor, nunca. Cuando la vela penetra, la vela siguiente penetra en el rechazo, empiezo a disparar. Si no es la vela siguiente la que penetra en el rechazo, y como me pasó acá, que la vela siguiente se me fue para abajo, una vela roja que se fue hacia abajo, bueno, no importa. Si se va para abajo, yo espero, pero juiciosamente, sin que se me vaya hasta el otro nivel. Eso es muy importante, sin que se me vaya hasta el otro nivel. Si se me queda por ahí, como pasó acá, que se me quedó ahí dando vuelta el precio por ahí. Espero la siguiente, o la segunda, o la tercera vela después, y entro a disparar cuando una segunda o tercera vela vuelve a entrar en el área de rechazo, que es toda esta área de esta velita de acá que me dejó el rechazo. Ok. Entonces, ahí, disparar con ráfagas, disparar como uno quiera, un disparo, dos disparos, como quieran. Yo lo hago con ráfagas, y de forma agresiva, como vieron. Pero es muy importante que el precio no me venga hasta aquí abajo. Ok. Es importante que se quede por ahí, como pasó. Vino primer toque, segundo toque, y en el tercer toque, rechazó, siguió para abajo, pero no se me fue tan para abajo. Ok. Se quedó ahí dando vuelta, y en esta tercera vela, cuando entró en el rechazo, ahí entró a hacer disparos con ráfagas. Y bueno, ustedes vieron el resultado. Casi mil dólares, un disparo solo. Y bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta que esto lo pueden adaptar a cualquier gestión que ustedes quieran. Ok. Yo lo hago con ráfagas, pero si ustedes quieren, pueden hacer un solo disparo cuando entra en el rechazo, esperar que llegue a la mitad del rechazo, esperar que llegue a la parte superior, hacer dos, hacer tres. Eso a gusto de cada quien. Sabemos que las binarias es muy personalizable para cada persona. Y el otro patrón, que es el patrón de continuidad, es un patrón que yo no soy muy amigo de operarlo, pero se los puedo explicar. Bien, ya les expliqué la teoría, también si quieren lo pueden ver en el canal de Rolando, en Latin Pro Traders, pero se los puedo explicar en un tercer video, que también es un buen patrón, pero básicamente yo los que más opero son el pullback, como se los mostré. O sea, los que más operaría. Es el pullback y esta versión mía de la PCR, que es una mezcla entre PCR y velas de rechazo. Esta sería otra de las versiones que yo operaría. Ustedes saben que yo opero determinadas estrategias, pero si yo tuviera que trabajar todos los días con esta estrategia PCR, utilizaría o el pullback o esta versión mía de la estrategia de rechazo en zonas fuertes. Sin sacarle crédito a la estrategia PCR de Rolando, que es muy buena, y que yo quizás algunos de sus patrones no lo he podido operar con buenos resultados. Pero es por mí, no es porque la estrategia no funcione. Así que bueno, si este video te gustó, te pido que lo comentes, que lo compartas, que le des like, que te suscribas si no estás suscrito, suscríbete al canal, y que actives las notificaciones para estar atento o atenta a cualquier nuevo video que subas. Que tengas un excelente día y muchas gracias.